El Cielo y la Tierra se unen parado a la fe El Cielo y la Tierra se unen parado a la fe El Cielo y la Tierra se unen parado a la fe Cielo y la tierra Se unen para adorarte Se unen para adorarte Si Dios dice te voy a saludar Ahora está oyendo Dios Se unen para adorarte Señor Te adoramos Te exaltamos Estamos aquí como un pueblo Señor de arena porque necesita de ti Santo, Santo Señor Nos fuimos por el cielo para adorarte Levanta tus manos y haces adoración En la adoración en alabanza Hacerlo en pecado La adoración Se quitan vicios Santo, Santo Señor Que no podemos dejar Por ser alabanza